Muy, muy contento de estar aquí. Este es un evento que tiene un gran simbolismo y una gran importancia. Y por eso quiero saludar muy especialmente a nuestra querida ministra, gracias al señor rector del colegio, el hermano José Gregorio, a todos los que han venido participando en esta nobilísima e importantísima causa, como es la búsqueda de la convivencia escolar. ¿Y por qué digo que es tan importante, tan simbólico y tan oportuno? Porque, como nos recordaba el hermano José Gregorio, hace 118 años, miren la coincidencia, esta institución era un sitio donde recibían los huérfanos de la guerra, de la guerra de los mil días, hace 118 años. Y desde entonces, con unos periodos muy cortos, Colombia ha vivido en conflicto, en guerra. Desde hace más de 50 años estamos en conflicto, en guerra. Y por eso mi sueño, como presidente de la República, es poder entregar un país en paz, un país donde reine la convivencia y no el enfrentamiento. Pero eso no se construye de la noche a la mañana, eso se va sembrando en diferentes sitios, se va sembrando en nuestro interior, en nuestros corazones. Se va sembrando en nuestros hogares, se va sembrando en los colegios. Por eso es tan importante lo que se ha venido haciendo en materia de convivencia escolar. La ley que sancionamos en marzo de este año fue una ley que, en cierta forma, es una ley histórica, porque nunca había habido un esfuerzo para plasmar en un acto legal lo que llaman una ley en contra del matoneo, de la discriminación. Y la reglamentación de esa ley, que comenzó en marzo y que hoy estamos protocolizando con esta firma, fue un proceso totalmente incluyente, fue un proceso de abajo para arriba, donde participaron todos los actores que están interesados en que haya convivencia en los colegios, en que los colegios sean unos centros de convivencia y no de discriminación, no centros de enfrentamiento, no centros de violencia. Y la forma como se hizo ese proceso y como se elaboró la reglamentación es algo que yo quiero subrayar, porque eso es democracia también. Eso es participación. Y es así como también vamos sembrando paz. Por eso yo les agradezco a todos los que se pararon a decir, mi aporte es este, mi aporte como padre de familia, mi aporte como madre de familia, mi aporte como docente, como orientadora, como policía. Todos, todos son partícipes importantísimos y van a ser actores importantísimos en este gran esfuerzo. Un gran esfuerzo que nos va a ayudar muchísimo a ir consolidando ese ambiente de paz en este país, porque lo que estamos haciendo en Cuba, de silenciar los fusiles es apenas un componente, el resto es lo que estamos haciendo hoy aquí, lo que estamos haciendo en los campos, lo que vamos a hacer mañana cuando construyamos un gran pacto con todos, en algo parecido a lo que se está construyendo con esta reglamentación, lo vamos a hacer con la política agrícola, que todo el mundo participe, que se sientan partícipes, que sus sugerencias sean tenidas en cuenta, porque así, a través de procesos incluyentes, procesos democráticos, se toman mucho mejor las decisiones. Esta reglamentación no hubiese sido lo que es, que es una hoja de ruta que le va a dar, por ejemplo, a los rectores unas señales de qué hacer frente a diferentes tipos de problemas en materia de convivencia en los colegios. Y al poder tener esa hoja de ruta, pues van a ser mucho más efectivos para ir echando el agüita a ese árbol de la convivencia en todos nuestros colegios. Hay un esfuerzo muy importante que estamos haciendo del gobierno, que está haciendo la ministra, de ir midiendo la calidad de nuestra educación. Por eso se tomó la decisión que las pruebas saber se hicieran cada año, para poder mejorar la calidad midiendo cómo vamos progresando, cómo vamos avanzando, en dónde no hemos avanzado y hacer los esfuerzos donde toca hacerlos. En la última prueba saber se incluyó precisamente por la importancia que se le da a este evento, a lo que estamos haciendo, lo que llaman competencias ciudadanas. En las pruebas saber generalmente se mide cómo va el muchacho, la muchacha, el niño, la niña en matemáticas, en lenguaje, en ciencias sociales. Se incluyó por primera vez, y tengo entendido, ministra, usted me corregirá que somos el primer país de América Latina, que introdujimos competencias ciudadanas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos, a nuestras hijas, como buenos ciudadanos? Porque tan importante es la formación de un buen ser humano, como es la enseñanza de las matemáticas o el lenguaje. Y yo diría que hasta más, porque ahí es donde estamos produciendo la ciudadanía en este país, estamos construyendo ciudadanía. Y yo quedé preocupado, les confieso, quedé preocupado con los resultados de estas pruebas a ver en materia de competencias ciudadanas. Por ejemplo, en el quinto grado, porque las pruebas se hacen para quinto y noveno grado. En el quinto grado, más de la mitad de los niños y casi la mitad de las niñas no les importaba o inclusive se divertían viendo el maltrato de algunos de sus compañeros o compañeros. Eso es preocupante. Hay que trabajar. Casi la mitad de los niños o niñas sostienen que sus compañeros discriminan a otros. La mitad de los niños y niñas ya son conscientes que hay discriminación, que en una u otra forma, que en una u otra forma sus compañeros discriminan. El 35% dijo haber sido víctima y el 22% dijo que ha intimidado a alguien. Y la mayoría de esos eran hombres en colegios urbanos. Hay otro dato que también me preocupó mucho. El 43% de los estudiantes de noveno grado aceptan que bajo ciertas situaciones es tolerable, justifican actos de corrupción. Me parece que eso también es una señal muy preocupante. Y ahí también tenemos que trabajar mucho. El 42% de los alumnos de noveno grado creen que no son efectivos los mecanismos de participación estudiantil en el gobierno escolar. Me parece que también es preocupante. Hay datos positivos. La mayoría de los estudiantes de noveno grado están en contra de acciones que amenazan la democracia, en abusos de poder, en autoritarismo. Pero, en términos generales, quedé preocupado con esas primeras pruebas, ese primer sondeo. ¿Qué nos da esos instrumentos? Información precisamente para hacer un esfuerzo mayor en esos frentes. Es lo que nos debe dar esa información es una voz de alarma, una luz roja. Ojo, aquí hay un problema. Y poder encauzar nuestros esfuerzos para ver qué está pasando y cómo corregimos eso. Eso es parte de la convivencia. Hacer intolerante la tolerancia hacia la discriminación, por ejemplo. Que los niños y niñas, en lugar de aplaudir o de tolerar el maltrato, que lo rechacen. Ahí, en todo eso, en la parte de la corrupción, esos valores éticos que deben estar estimulados en el hogar y en los colegios. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. Porque fíjense lo importante que es que esos estudiantes, todos los estudiantes de todas nuestras escuelas, de todos nuestros colegios, pues se vayan formando con unos principios y unos valores que los hagan el día de mañana mejores ciudadanos. Por eso, este evento, ya tenemos una hoja de ruta, ya tenemos una reglamentación, tenemos una ley. Es una especie de punto de partida para iniciar una gran cruzada. Hoy, con esta reglamentación, con esta firma, lo que iniciamos es una gran cruzada, donde todos ustedes, los que separaron a nombre de miles, millones de colombianos, millones de padres, millones de madres, millones de docentes, todos diciendo, aquí vamos a trabajar todos juntos para hacer de Colombia un país mucho mejor. Porque es ahí. Yo creo que no hay trabajo más importante que el que hoy comienza con esto que estamos haciendo. Y que ustedes, todos nosotros, todos somos colombianos, todos pertenecemos a una sociedad, todos debemos estar unidos, unidos buscando el mejoramiento continuo del futuro de este país, que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes. Y por eso celebro tanto que podamos hoy darle la largada a esa gran cruzada. Fíjense nuevamente lo simbólico, 118 años después de la guerra, los mil días. Yo espero, sigo optimista, que vamos a lograr la paz. Pero esa paz, para que sea sostenible y duradera, repito, tiene que estar en nuestros corazones, tiene que estar en nuestros hogares, tiene que estar en nuestros colegios, tiene que estar en la sociedad en general, así seremos un país mucho mejor. Pero eso tiene que ser producto de todos nosotros. Así como logramos todos producir esta reglamentación, así todos vamos a lograr la paz. Por eso les agradezco de corazón su aporte, su aporte a este proceso que es fundamental. Y quiero aprovechar la oportunidad, porque estamos hablando de convivencia, para hacer un agradecimiento. Yo hice una locución antes de ayer, mostrando la estrategia de Colombia ante el fallo de la Haya, una estrategia integral. Y ayer recibí el respaldo de la oposición, por un lado el presidente Uribe y su grupo político, y por otro lado la presidenta del Polo Democrático y el Partido Polo Democrático. Quiero agradecerles, porque eso es una demostración de responsabilidad y convivencia. No hay nada más importante para los colombianos que nuestro país. Y cualquier diferencia, cuando se trata de defender al país, debe ser puesta a un lado. Eso fue lo que yo recibí ayer, y por eso también quiero agradecerlo y mostrarlo también como un ejemplo de convivencia. Muchas gracias. Gracias.